La Diputación cuenta ya con un nuevo camión que se destinará a las labores de bacheo y de vialidad invernal. La institución provincial ha invertido 207.515 euros en el vehículo que sustituirá al que prestaba servicio Nava de la Asunción. Se trata de un Iveco Tracker de 3 ejes y 26 toneladas, incorpora caja basculante, equipo de bacheo y ya está preparado para la instalación de una palaquita nieves y un sistema hidráulico para extendedora de sal. El presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, los diputados José Luis Amerino y Basilio del Olmo, el Jefe de Conservación y Explotación, Arturo Díez, el Jefe del Parque de Maquinaria, Julián Carlos García y el capataz de la zona de Nava de la Asunción, Benigno Olmos, visitaron recientemente el parque de maquinaria de la capital para conocer el nuevo material adquirido.